Llegará Navidad y otra vez llorarás Si la nieve sepulta mi amor Volverás a escuchar otros labios decir Que su amor curará tu dolor Pasará Navidad pero no sentirás El temblor de mi voz ni el calor de mi boca Al decirte adiós Volverá Navidad otro idilio febril Y otra estrella brillar mirarás Más te juro por Dios Que aunque me he de morir Tú mi amor nunca más lo tendrás Llegará Navidad y otra vez llorarás Llegará Navidad y otra vez llorarás Si la nieve sepulta mi amor Volverás a escuchar otros labios decir Que su amor curará tu dolor Pasará Navidad pero no sentirás El temblor de mi voz El temblor de mi voz ni el calor de mi boca Al decirte adiós Volverá Navidad otro idilio febril Y otra estrella brillar mirarás Más te juro por Dios Que aunque me he de morir Tú mi amor nunca más lo tendrás Tú mi amor nunca más lo tendrás Tú mi amor nunca más lo tendrás Tú mi amor no no se mueble